Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers Y hoy os traigo las 6 claves de Las reglas del escorpión de Erin Bow Una novela en la que las máquinas han tomado el planeta La novela la publica Destino con su sello Crossbook en su tradicional edición de tapa blanda con sus solapas y sus cosas Aquí la autora Lo más interesante de la novela, la portada con dos escorpiones aquí que parece que se van a picar pero que no pero a mí lo que me mola es esto de aquí atrás Que haya lo que viene siendo circuito A mí me gusta el circuito, hay que decirlo Claves número 2 En la novela conocemos la historia de Greta una jovencita que es una princesa estupenda y fantástica convertida en rehén por un ente llamado Inteligencia Artificial que ha tomado el control de todas las armas extraplanetarias de los dirigentes anteriores del planeta Tierra y les ha dicho, si no paráis de pelearos, os pego una tunda borro vuestra ciudad del mapa y además me cargo a vuestro heredero Mientras tanto, estos rehénes son educados, conviven entre ellos de tal forma que cuando están en conflicto mueren los herederos de las dos partes implicadas en dicho conflicto así que siempre están al borde de la muerte y siempre están completa y absoluta tensión política y a la vez están aprendiendo a ser los futuros gobernantes del mundo Claves número 3 La trama está planteada de una forma muy simple en este contexto que lo explica muy rápidamente al lector de forma también bastante difusa obviando muchos elementos pero poniendo las bases necesarias para que el lector entienda la trama lo justo y necesario y además deviene perfecto porque hace la novela corta, ágil, sencilla, práctica y muy amena solamente con esas cuatro características así que la trama tiene un planteamiento muy simple se desata un conflicto bélico entre dos regiones del norte de América y se van peleando por el agua porque uno tiene mucha agua y los otros tiene muy poca las dos potencias que están involucradas en el conflicto uno de los herederos es Greta y el otro es un heredero nuevo que acaba de llevar porque una de esas potencias se acaba de crear por así decirlo así que acaba de llegar una persona más fuera de lugar que puede encontrarse Greta dentro de una de las precepturas y por lo tanto está totalmente fuera de los cánones y de las que se cabe esperar no conoce el código y la forma en la que se espera que ellos actúen y por lo tanto están todos en peligro solamente por su mera coexistencia La autora lo que hace a través de los personajes es plantear una forma de vida muy concreta en la que los personajes tienen que intentar comprender que o actúan como grupo, actúan como unidad colectiva o están totalmente a merced de esa fuerza superior que es la inteligencia artificial ellos lo que hacen es aceptar que se les está adiestrando que se les está educando y que se les está intentando convencer aprovechan al máximo toda esa información y a la vez entienden que no van a cambiar el sistema por mucho que lo intenten porque ese sistema funciona así que se adaptan a él Greta que es el personaje principal lo hace bastante bien a mí me gusta mucho aunque en general no son personajes que estén desarrollados muy allá pero sí que encarnan estereotipos novedosos y que además aportan mucha frescura a lo que viene siendo a los elencos generales del panorama juvenil así que por esa parte quedé muy contenta con los personajes y con la forma de desarrollar lo que tenía la autora pero siempre teniendo en cuenta que lo lleva todo a un plano muy simple al espectro más simplista de la novela juvenil porque es una novela muy corta La prosa de la novela muestra mucho esa sutileza no es una prosa florida no está llena de descripciones innecesarias no está llena de contextualización no está llena de nada es una prosa muy directa, muy práctica que tiene exactamente lo que necesita el lector para que la trama avance para que la novela capte la atención del lector y para que los personajes tengan un poco más de dimensión y eso engrandezca un poco la novela pero no tiene nada más es una prosa muy práctica y además también un poco oscura a mí me gustó esa sensación de que fuese oscura pero también hacia el final de la novela sobre todo pasa de ser oscura a irse explicando a sí misma y eso ya no me gustó tanto porque la gracia era que toda esa prosa fuera oscura llena de simbolismo y llena de cierto dramatismo enconado dentro de la lectura así que la primera parte de la novela está muy bien y la segunda parte está llena de esa acción desmedida de ese clima, de ese ritmo ágil, rápido que ya iba pidiendo la lectura lo hace muy bien y el planteamiento en general le queda muy muy correcto y en general queda una lectura muy muy entretenida que consigue captar la atención del lector sin aburrirle sin introducirle conceptos demasiado profundos pero dándole un entretenimiento básico lo que más me gustó de la novela ha sido ver explotado ese concepto de Terminator pero con un planteamiento un poco más timado un poco más sutil y con mucha más aceptación de que realmente es el planteamiento más lógico y realmente puede que nos venga bien si algo le tengo que reprochar a la historia es que no profundice mucho más en el contexto social cómo se han ido reproduciendo todos esos cambios para llegar a ese punto sí que es cierto que no hace falta y que la novela se disfruta perfectamente pero a mí lo que me ha llamado la atención lo que me parecía suculento de verdad era cómo se había producido ese traspaso en lo que no ha terminado de profundizar si no le era necesario para avanzar en la trama solamente lo ha hecho en función de y para el bien de la trama no está mal porque no está mal pero me habría gustado que profundizara un poco más en el libro en definitiva es una historia muy entretenida muy amena eso sí, siempre desde un punto de vista bastante simple rápida, ajera, entretenida una novela que seguramente te lees en un fin de semana tranquilamente y la disfrutas y además siempre intentando introducir nuevos conceptos de la ciencia ficción en la novela juvenil así que por eso me ha gustado bastante os animo a que si habéis leído la novela me dejéis abajo vuestros comentarios y vuestras impresiones y si todavía no la habéis hecho me encontréis que os echa para atrás y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima